Aquí vais a encontrar una serie de cápsulas con un montón de consejos y de tips que no son nada más que partes de otros cursos mucho más ampliadas para que veáis cómo se ordenan ciertas maniobras más técnicas o más complejas en la montaña. Viendo una técnica determinada, si eres capaz realmente por ti mismo, estando tú solo en la montaña, de solucionar un problema o una situación más o menos técnica, donde la seguridad es más que necesaria. Esa maniobra no está desarrollada absolutamente en toda su profundidad, pero sí sirve como qué escalones o qué pasos voy siguiendo para hacer una autodetención, un rappel o muchas otras cosas que podré necesitar en la montaña.